Muy buenas a todos, yo soy Chiquel y bienvenidos a Tintotalks 16, ya, donde veremos el tema del gabinete, así que puede ser interesante, es cortito, lo único es que también veremos Tintomaps 5, donde veremos el mapa de Italia, y también todos estos cambios del Tintomaps 2, que es el que trataba de la Península Ibérica, esto es un pequeño adelanto de lo que veremos, los cambios de un montón de localizaciones y bueno, más cosillas que veremos. Vamos a poner lo importante, que es Johan hablándonos del gabinete, nos dice Johan que es un sistema bastante nuevo y más o menos único, el gabinete es una de las funcionalidades clave del juego, cubriendo áreas que en juegos anteriores han sido manejadas por emisarios o el propio mana, o que tal vez no se han escalado adecuadamente. El gabinete en Proyecto César es una parte fundamental de muchos aspectos del juego, la semana pasada hablamos sobre personajes y también roles de generales, almirantes, gobernantes, regentes, etc. También mencionamos dos roles de los que no estamos listos para hablar todavía. Nos comentan que estar en el propio gabinete, aunque es un buen uso de un personaje, no es uno de estos roles top secret que todavía no sabemos. Así que todavía tenemos que ver dos cosas relacionadas con personajes. Y aquí tenemos el tema del gobierno, la pestaña del gobierno. Tenemos el rey Edward III, que es de la bandera, que es de Inglaterra. Vamos a ver el icono que es católico, bueno, cristiano. Tiene 90 de militar, bolo, bolo. Y tenemos una pestaña que es el gabinete, con una eficiencia de gabinete y un tamaño de gabinete. De momento tenemos tamaño de dos y podemos ver a dos personajes. Uno está pacificando Cornwall, que aumenta la media de satisfacción de la población en Cornwall, supongo. Nos pone aquí más 51.82. Y tenemos también ese rover de Artois, que es administrativo. Está incrementando el control en Cambridge. Sí, vale, vale, vale. Nos pone aquí Johan. ¿Puedo confiar en Sir Robert? El tamaño del gabinete varía según varios factores. El más importante es lo avanzado que esté tu país. A comienzo del juego, la mayoría de países tendrán un tamaño de gabinete de dos. Y cada edad añadirá al menos uno más. Algunas reformas de gobierno o leyes también pueden otorgar un tamaño de gabinete mayor. Aunque con algunos inconvenientes. A quien elijas para tu gabinete también importa. Y puede que cada miembro del gabinete procedente de un estamento otorga a ese estamento un 10% de poder adicional. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Y puede que no siempre sea ideal tener un miembro del gabinete de la religión equivocada o de una mala cultura. Sin importar lo excelente que sea. Un ejemplo es el Papa. Un ejemplo es que el Papa podría molestarse si empleas a un hereje como gobernante católico. Actualmente hay 45 acciones diferentes que se pueden asignar a una posición en el gabinete. Y se agregarán más a medida que el juego se desarrolle. O que se desarrolla dentro de las heras y demás. Algunas de estas siempre están disponibles. Otras requieren más avances y algunas son únicas. Y solo están al alcance de unos pocos. Cada acción pertenece a una de las tres categorías. La administrativa, la diplomática o la militar. Lo que determinará qué atributo se utiliza para ella. Y lo bueno que es el personaje que le asignes. Algunas de acciones impactan a todo el país. Y otras solo afectan a una provincia. Hemos visto dos que solo afectan a una provincia. Algunas... Aquí tenemos varias cosillas. Tenemos contraespionaje que supongo que es de toda la nación. Desarrollar una provincia que nos da desarrollo mensual más 0,01. Tenemos también de mejores relaciones y reputación diplomática más dos. Que se dediquen al tema diplomático. Que debe ser de toda la nación. Fomentar la migración. Que nos da velocidad de migración de población. Y atracción de migración más uno. Esto también debe ser de provincia. Expulsar a la gente. No reduce la atracción de migración. Y permite a los campesinos migrar. Y aumenta la velocidad de migración de la población. Y también tenemos el incremento de control. Que nos da control máximo más 25%. Y control mensual más 1% al mes supongo. Bueno, eficientes las acciones del gabinete. Entonces, el atributo relevante del gobernante y del miembro del gabinete. Tiene un gran impacto. Pero tus valores sociales, leyes, reformas e incluso algunos privilegios. De los propios estamentos. Pueden afectarlo. Sin mentirar también el poder de la colonia. Que podemos ver. Lo que impacta el hecho de expulsar a la población de Upland. Bueno, crown power también tendrá gran influencia. Sobre todo esto. Royal marriage rights. Debe ser de estado mental. Un privilegio conciliatorio. Debe ser una ley. O un valor de sociedad. Valor social creo que se llamaba. Y después también depende de las stats de tu gobernante. Y este de aquí debe ser el consejero. Bueno, el miembro del gabinete. Hablando de inmigración. La próxima semana. Entraremos más en detalle. Sobre cómo funcionan los a la población como tal. En lo que respecta a la inmigración y el crecimiento. Y cómo cambian y que necesitan la propia población. Ok. Pues ya tenemos el team total como tal. Parece bastante interesante. El que sí que no me acaba de convencer como tal. Es como está representado el gabinete dentro del gobierno. Supongo que debe ser algo muy secundario. Me pensaba que tendría un poco más de peso. Pero bueno. Bueno, ahora toca ir a por Tintomaps y esas cosillas. Así que vamos a ir. Y ya por último tenemos el Tintomaps 2. El que vimos de Iberia. Que le han metido una de provincias más. Bueno, la de provincias mejor dicho. De localizaciones de locos. También han cambiado cositas de la cultura. Y ahora iremos viendo. De la vegetación y también población. De todo el feedback. Y también veremos el mapa de Italia. Que también es muy, muy interesante. La verdad. La comparación se puede ver bastante bien. Por ejemplo, por aquí en Ávila. Esto es la zona de General de Castilla. Le han metido bastante localizaciones en la zona de Portugal también. Esta es el antiguo. Y si os fijáis en la zona de Ávila. La han dividido en tres. Bueno, en dos. Y si os fijáis también toda la zona de Aragón. Y la zona por aquí de Cataluña. Le han metido bastante más localizaciones. Está mucho más granulado. Esto es la zona. Y por aquí la podemos ver. La propia zona de Perpiñán ahora tiene dos. Y hay muchos que lo que han hecho básicamente es dividirlo en dos. En la zona de Granada también le han metido alguna cosa que otra. Hay un listado por aquí. Aquí tenemos 22 en Aragón. 62 en Castilla. 3 en Granada. 2 en Mallorca. 2 en Navarra. 29 en Portugal. Y bueno, cambios en el tema de las provincias. La vegetación y demás. Aquí en el caso de la cultura. Lo que más destaca sobre todo. Es que le han metido. Aparte del cambio de color. De la zona esta del catalán y el castellano. Que se veía bastante similar. La cultura catalana y castellana. También el hecho de que hay mucho más representación de culturas en otras provincias. Por aquí los vascos podemos ver por aquí. Que supongo que es los de Francia. Los de la zona de Gascoña. Me parece destacable. Esto es lo más destacable diría. Un tema religioso. No sé si lo han metido. Creo que no. ¿A dónde está? No lo deben haber metido. Bueno, en general eso que tenemos una granularidad ahora. Ahora por aquí en la península ibérica. Bastante, bastante importante. Me gusta. Sobre todo lo que me gusta es que escuchen tanto a la comunidad. Así que esto para mí es un win. Vamos ahora con el 100 maps 5. Que veremos Italia. Nos comenta sobre todo que no nos fijemos en la zona del Sacro Imperio. Ni la zona de los Balcanes. Francia, ¿no? Porque ya lo hemos tocado. Pero todo lo demás. Y que quiere centralizar Pavia. La discusión en torno a Italia. Que es lo que se está tratando en este diario. Diario de desarrollo. Tenemos por aquí los países. Tenemos a Venecia. Verón. Milán. Así grandes. Provenza. Génova. Por aquí. Florencia. No sé si me acaba de convencer del todo el color grueso de Florencia. Bolonia, Siena, Estados Pontificios. Y la más grande de todas. Nápoles y Sicilia por aquí. Vale, vale, vale. La situación de Italia en 1337 es bastante interesante. El principal poder en la península es el Reino de Nápoles. Que está gobernado por el rey Roberto I. Quien también gobierna Provenza y unos pocos estados menores en el norte de Italia. Sus esfuerzos hacia la dominación de Italia. También lo convirtieron en el líder en la facción Wealth en Italia. Que respalda o que apoya el papado. Hablando del papado. La sede de la curia está en Avignon. Por aquí arriba. Y recuperar el control sobre los estados pontificios y trasladarlo de nuevo a Roma. Podría llevar tiempo y esfuerzo. Opuesta a todos ellos. Está la ficción de los Ghibelline. Que está liderada por la Signoria de Milán. Que gobierna la dinastía Visconti. Están respaldados por otros poderes importantes en la región de Italia. Como Génova, Verona. Que está gobernada por la dinastía de la Scala. Y también hay poderes neutrones como la República de Venecia o Siena. Que son dos de la zona también por aquí arriba. Aunque podrían respaldar cualquiera de las dos si les convence. En facciones. Y también, para acabar, ya tenemos poderes extranjeros que se han establecido en Italia. Como la corona de Aragón. Que ha establecido una rama de su dinastía como reyes de Sicilia, por aquí abajo. Mientras que también ha conquistado zonas de Cerdeña. Bueno, la mayoría de Cerdeña ya le pertenece a Aragón. Esto es como la situación inicial política de Italia. Y esto que nos han comentado de las dos facciones y demás. Y de los neutrales. Es una situación de lo que ya vimos en los Tintotalks anteriores. Y aquí podemos ver el mapa de la situación como tal. Básicamente son organizaciones internacionales. Aquí tenemos el mapa de las dinastías. Vamos a ver que Sicilia es de la dinastía de Aragón. Anjun Apples. Que también tiene parte de Hungría, creo. Que esto lo vimos en el anterior también, creo. Tintotalks que hablamos de personajes y dinastías. Vale, vale. Aquí tenemos las localizaciones. Vamos a ver si se puede ver más zoom. Está bastante detallado. Mira Nápoles. Mira la cantidad de localizaciones que te... Mira, mira Sicilia, tú. Vale, vale. Ola, y Cerdeña. Córcega pasará de ser una provincia como tal a tener siete localizaciones. Me gusta. Hay una densidad interesante en Italia. Especialmente en el norte. Donde básicamente están las ciudades estadounidenses. Otra cosa que nos destaca por aquí, Pavia, es que la propia Venecia no es una isla. Sino que es una ubicación que tiene tierras alrededor de la laguna. Esto básicamente supongo que lo dicen por el tema de... Que normalmente en juegos de estos de gran estrategia aprovechan el hecho de que sea una isla para que la tenga más fácil de defender con toda la potencia naval que tienen. Aquí no sería el caso. Pero dicen que quieren jugablemente intentar mantener que es la posición esta especial de isla. Pero como es demasiado pequeña para aparecer en el mapa. Pues bueno, que buscan feedback a ver cómo el público quiere que sea esto de por aquí. Aquí tenemos las provincias. Aquí tenemos dos en Cerdeña, Córcega. Mira, cuatro, cinco, seis. Ah, está bien. El terreno tenemos es otro tropical, mediterráneo, oceánico. Aquí tenemos bastante mezcla, eh. En cuanto... Mira, mira todos los Alpes tú. Flatlands, hills, even, farmlands, grasslands. Estará bastante, bastante bien en la zona italiana. Y de la zona cultural tenemos la necoritana, siciliana, sardinian, corsegan, emilian, umbrian, toscana, la lombarda, la veneciana, vale, 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 la liguria, por aquí en la zona de Génova. Y hay bastante división cultural, eh, en Italia. Y hay muchas minorías que no aparecen en el mapa como los judíos o los griegos y los albanos en la zona del sur. Que no tienen suficientemente representación para verlo en el mapa. Pero en las provincias estarán. Y en cuanto a la religión, como no, tenemos la católica en todas las provincias. Más del 90% de la población será católica. Y la mayoría de minorías religiosas son griegos ortodoxos y judíos italquín. Están también considerando implementar Waldenansians. Uah, estoy pronunciando horrible. Waldenansians, perdón. Para meter más divergencia católica en el tema de confesiones especiales o herejías. Pero nos dice que no es su prioridad. Y a mí está bien que no sea su prioridad. La verdad es que el curro que le están metiendo de cambiar a través del feedback. Que el juego base sea lo mejor posible antes de salir. Me parece un enfoque mucho mejor, la verdad. Y los bienes que tenemos por aquí. Hay un poco de todo, como en todos lados. Florencia produce gelas, supongo. Igual que en la zona de Génova y Venecia. Mucho vino. También hay algo de fruta. Trigo y ganado y un poco de todo. Pescados también. Y nos comenta también que es una zona bastante rica. En el sentido de que tiene muchos materiales bastante interesantes. Tiene especies y todo por aquí. Bastante madera también. Creo que será una de las zonas más ricas del juego. Y de mercados como tal. Están divididos en tres. Tenemos el mercado de Nápoles. El de Génova. Y finalmente el de Venecia. Nos comentan Nápoles sobre todo. Porque nos dicen que era un país muy 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 riquivo. En 1337. De los más ricos de la región. Y nos dice que la distribución final puede cambiar. Y de población. Y tenemos el mapa. No es una zona muy muy poblada. Pero si sumas todas las zonas pequeñitas. Será bastante bastante tocho. A ver cuánto tiene Nápoles como tal. 300k. Y zona como Génova 220. Florencia 156. Venecia 155. Interesante. Nos dice que hay en total alrededor de 10 millones y medio de población. En la región de Italia. Y nos dice Nápoles. Y da miedo. Pues si si será el final boss de la zona italiana. Al menos al principio del juego. Y bueno eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Puedes apoyarme directamente. Uniéndote en los miembros del canal. Si quieres apoyar el contenido que sacamos en este canal. Y sin nada más que decir. Nos vemos. En la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.